No le explique ya al pano las introducciones Que él tiene que sacar sus propias decisiones Buscar su jerarquía, buscar sus decisiones Buscar su autonomía para fluir en los patrones No tienen que decirle cosas con dicciones Para que el pana después venga y lo perdonen Por si falla o si dice cosas en las interacciones Porque estos panas siempre hacen gestos Porque son gestones Después dicen que los maracuchos somos los panfarrones Pero nosotros le ganamos y nos comemos unos tostones Comemos un cepillado, nos sentamos en los balcones Y decimos los de Kavima son demasiado llorones Y lo digo en sus poblaciones Para que me maten y digan que son huevones Los de Maracaibo que siempre les ponen Para que digan mataron a un maracucho Pero lo dijo teniendo cojones Y no tuvo contradicciones Y no lo van a escuchar nunca Ni en mis rimas ni en mis canciones Son las diferencias de las interacciones De los raperos que ponen corazón y intenciones Y espero que tú hagas inflexiones Y hagas reflexiones Y también lo menciones Y hagas la misma determinación durante un minuto Y seas astuto para que tengas divisiones Para que tengas divisiones pero tú eres diminuto Por eso es que tú no improvisas, no vas para Pluto Que tú tienes cojones La huevona tiene cojones pero dentro de su culo Eso es verdad Porque eres maricón Yo soy un maracucho, soy un campeón ¿Acaso tú eres maricón? Volteate mariquito y bailas el chacarrón Eso es verdad Eres loquito Eres de Maracalbo Eres un mito Yo voy a poner a gritar a todas estas personas Mírenle la gorra El chespirito Eso es alegría Freestyle Melodía ¿Quién lo diría? Que esto yo lo haría El café se le está ganando Y eres tú el que llora todo el día O mañana O la semana O el mes pasado O este mes que está retrasado Tu mente está obligado Mira cómo hace como el mariquito que tiene al lado O sea, me faltan dos Porque soy el rey de la improvisación Ahora tengo la noción Para ir para todo el freestyle de toda mi nación Que me soy el café A todos les doy risa A todos soy el que ahorita les da destreza Claro, yo soy el café A que todos ustedes en la mañana Les quita el dolor de cabeza ¡Bien! Bien, bien, bien Muchos hombres Vamos, vamos Que joder Por eso es que me moví Vamos, DJ Matequilla Vamos, DJ Matequilla Oye, aquí se voy a parar Aquí se voy a parar ¿Cómo hizo tu? En tres, en dos, uno Yo, 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 yo Yo sí soy sincero Yo no voy a hablar de los maracuchos Porque ahora yo sí me mero Tú hablas de la cabima Porque no eres un hombre sincero Yo voy a hablar de mi nación Me comparan con cáncer Mero, 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 mero Porque tengo más batalla Porque soy el campeón Por esta, ya de esta fecha Soy el mejor Ahorita las cosas Se puso a recha ¡Wow! Tronco de marico En esta fecha Miren la cara Él viene la norma Él te da sospechas La huevona se parece a mi ser mí Porque yo, 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 tengo la capacidad Aquí Con esa borra Con esa conquista Quitate el bolso No te sirven las escritas Esa es la capacidad que yo tengo ahora Porque exploradora Porque tengo el talento Que ahorita la gente ya enamora Ahora Sabe que yo tengo improvisación Porque ahorita yo tengo la nación Yo rapeo tan bueno Que este se va con una bendición Pero pa' su casa Pero no es de los dólares Ni de los cerdolitas Sabe que eso Yo me lo llevo pa' mi casita Porque se desplaza Ahorita yo tengo las masas Siempre hablan de mi café Pero hace ese café Yo mantengo cinco hijos en casa Eso es la realidad Porque hablan siempre de los mismos Y siempre me quieren atacar Porque siempre hablan de los mismos Que tengo una situación Hablan tanto de mi café Y gracias a ese café Me he comprado una mansión Vamos a rebobinar 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 Minuto de Westpac Tres, dos, uno, tiempo El tres, el tres, el tres, el tres, el tres, tiempo Obviamente que yo soy Mr. Bean Porque si decido una palabra Te estoy ganando en el campeonato No puedes hacerlo hermano Porque esa es la lírica Que no es concreta Tú piensas hacer esos gestos Mano, manito Cuidado se te voltea la jeta Y aquí no hay médico No hay persona Que te digan Te den la receta Yo me llevo una bendición Pa' Maracaibo Porque yo vine acá Con la misión Manuel Conex A salvar a estos ciudadanos Que me aparecen manitos Que van a morir temprano Tú estás haciendo esa lírica Manito me parece Que es mi mala manito Y vas a perder Y vas a ser en vano Yo por lo menos Estoy haciendo lo que quiero Considero que soy un rapero hermano Que yo puedo ayudar A las demás personas Pa' después salir en benefición Que yo soy un buen ciudadano Te imaginas Que yo salga ahí Tú salgas en vitrina Diciendo mierda Yo salí gracias a ellos Que me dió una paliza Por allá en una tarima Verga Y se felicitan Y dicen Bueno por lo menos Tire una rima Si querés te regalo Esta gorra Que te la autografía En Argentina Me la criticaste Y después hiciste Esos gestos Te empasillaste Yo creo que vos Dijiste algo Lo contrario Este pana Como que si es el hermano Te hablaste Y si vendes café hermano Está bien Te la lacriaste Pero me parece Que hoy vendiste el café Y el almuerzo Pa' tu casa No llevaste Porque tampoco Lleva el ociendolita Me lo gané Yo muy relajado Yo dije Verga Que gusta Cabima Le gano a este pana Y gano Que bravo Y ese gesto Desgraciado Ese gesto Te costó 100 dólares ¿Cuánto apostamos A que votan Para este lado? Bien Ponga ese serio Para la vuelta Papi Ponga ese serio Para la vuelta El jurado decide En 3 2 1 Replica La replica es Madre La replica es 4x4 Pero toda la replica es 4x4 5 entradas 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 Comienza yo Comienza que termina malo Dale 6 6 6 6 6 Vamos yo Vamos yo Se la ganamos en 3 2 1 Tiempo Empezo yo mamahuevo Pues rapeano soy el más criminal Tú piensas que me puedes ganar Tienes que reflexionar Te dije Vamos a apostar Que hacia mi Ellos van a apostar Y tu no apostaste Te cagaste Y no pasaste a la final Te estas equivocando No viste la receta Sabes que ahorita No te apoyan este beta Sabes que ellos Han hecho Malparidos Vieron fue Reto Ay la rima Vamos a verla en la receta Te faltó azúcar Mantequilla Y hasta la manteca Te faltó meterla Dentro del tostearepa Te faltó toda la rima Y te faltó todo ese beta Te faltó la manteca Te gusta un poco Ritmaste Está viendo que este tipo no tiene el don Sabe que yo tengo la improvisación Claro que es la manteca Dentro del colesterol Bueno, pero no me hice el estudio todavía Pero bueno, tú eres un biologista en este día Porque bueno, tú dijiste Esa jerarquía Pero no sabía que esos altores lo tenían altos Para rapear en el día Para rapear en el día Porque ahora soy mejor Para tener este el talento Porque ahora soy campeón Te trabaste cuatro veces Y no lo hice yo Por eso que en esta batalla Ahora la gano yo ¿Me traes cuatro veces? Bueno, marico Mala mía No estoy en la FMS Incluso de tropiezares que uno crece Pero bueno, me imagino que vos no lo hiciste más de cinco veces No lo he hecho ni una vez Y la gente lo puede ver Toma café Toma café Mañana el café Para toda esta gente Ya lo ves Toma café Eso que fue una receta por internet Y alguien te dijo con destreza Que tomaras café y un ibuprofeno Para el dolor de cabeza Claro, para el dolor de cabeza Se destreza Porque ese es el café Que ahorita tiene naturaleza Por eso que con el café se controla Gracias a mi café Yo manejo Es un Corolla Un Corolla Merga Será el de mercenario Porque este es tremendo Jalabola Jalabola Bueno, con el campeón de compartir un Corolla Y después a la gente No le decís ni hola Claro que le digo hola Lo llevo para su casa Porque sabes que en esto Yo tengo mi paz Si tú vienes de Maracaibo Yo te doy la cola Para que no te vayas a pie Y tú puedas ya llorar Dale pues chamo El jurado decide De la cuenta de Tres Dos Uno Dos Un abrazo para HFC HFC HFC